Cinco minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María, 4 de abril, la Madre te ayuda a cargar con tu cruz. Sentimientos y pensamientos de Jesús, mi Madre está entre la gente, mi corazón late con fuerza, no consigo verla bien, la sangre me cubre la cara. Cuando tenía 40 días, me llevaron al templo para presentar la ofrenda según la ley de Moisés. A mis padres les habló un profeta, se llamaba Simeón. Me tomó en brazos, dijo que yo sería una bandera discutida y que a mi madre una espada le traspasaría el alma. Palabras que en este momento se han hecho amarga realidad para ambos. Hoy se realiza plenamente la ofrenda de aquel día. Resonancia de María ¡Ay de mí! ¡Qué veo, hijo mío de estirpe divina! Te arrastran las manos de esos criminales y los soportas. Te conducen a las cadenas y por tu propia voluntad te diriges hacia ellas. Tú eres quien libra de sus cadenas al linaje de los encadenados. Yo me muero. Dime una sola palabra. Tú, palabra de Dios Padre. No, no pases en silencio ante la esclava convertida en madre. Esta reflexión en forma de diálogo es del Vía Crucis con el Papa Francisco, que se realizó en el Coliseo, el 3 de abril de 2015. Si realmente comprendiésemos este amor tan grande de la madre y su corazón traspasado por la espada, haríamos todo lo posible para tener paz. Paz con Dios. Paz con nosotros mismos. Paz con nuestros hermanos. Como si el Señor ha sufrido tanto por amor a nosotros, podemos guardar enojo, amargura o rencor en nuestros corazones. Si realmente creemos que es Dios quien ha muerto por nosotros, como no trabajar para que nuestros pensamientos sean buenos, que nuestras decisiones sean buenas y que cada día la bondad de Dios nos vaya invadiendo, convirtiendo y transformando. Oremos. Señor Jesús, el drama que afrontas junto a tu madre por una callejuela de Jerusalén nos hace pensar en tantas tragedias familiares de nuestro mundo. Hay para todos, madres, padres, hijos, abuelos y abuelas. Es fácil juzgar a los demás, pero lo más importante es saber ponerse en su lugar y ayudarles en la medida de lo posible. Lo intentaremos. Ayúdanos a no juzgar a nuestros hermanos, sino a ayudarlos a cargar con la cruz que ellos están cargando. Que yo no haga que esa cruz sea más pesada, sino todo lo contrario. Que les ayude a levantarse después de la caída, así como tú me has ayudado a mí. Que así sea. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Y te bendice a ti y a tu familia, nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero compartirte que mientras iba leyendo esta reflexión, me venía el Viacrucis en las calles de Jerusalén Antigua. Cada año realizamos con peregrinos que llegan de diferentes países nuestra peregrinación como un camino de sanación a Tierra Santa. Si quieres informarte cómo hacer para unirte a alguna de estas peregrinaciones, puedes comunicarte con nosotros también en la dirección, en la página de internet que aparece en el flyer. Te mando un gran abrazo y oramos los unos por los otros. Hasta mañana, si Dios quiere.